Hemos decidido emprender un camino de trabajo en conjunto, de cambios, de cambios profundos que hacen a la realidad. Y como decía el gobernador, que hayamos emprendido este camino no significa que el camino nos va a tener obstáculos. Claro que nos va a tener porque el mundo está cambiando, el mundo está alborotado. Y nosotros arrancamos teniendo que resolver problemas estructurales graves que nos quedaron del pasado. Y empezamos a resolverlos basados en el apoyo del crédito mundial. Y con este cambio que hemos tenido, eso se achicó, ya no hay tanto crédito. Tenemos que hacer los trabajos entre nosotros. Como dijo el gobernador, trabajando juntos, comprometiéndonos a resolver los problemas estructurales que pasan por tener estados a nivel nacional, provinciales, a veces municipales, que gastan más de lo que tienen. Y si resolvemos eso, el crecimiento es ilimitado, es infinito. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad, nuestros talentos, nuestra creatividad, como vi recién en las distintas recorridas que he hecho en este establecimiento, las capacidades son enormes. Nosotros tenemos realmente, recién Rosa me decía, 46 chicas anotaron para aprender de costura, de blanquería. Y que quieren seguir aprendiendo el año que viene, agregándole moldadura y otras cosas. Bueno, eso es la realidad de los argentinos. Queremos aprender, queremos crecer, queremos progresar. Y para eso tenemos que estar comprometidos a demostrarnos entre nosotros mismos y con el mundo que aprendimos de los argentinos.